El Malaga Club de Fútbol ha comenzado su stage de pretemporada en Benavís esta tarde en las instalaciones del campo municipal. Desde las 6 y media de la tarde hasta minutos después de las 8, el conjunto blanquiazul ha realizado su primer entrenamiento a las órdenes del nuevo técnico, el luso Jesualdo Ferreira. 22 jugadores han participado en una sesión marcada por el intenso calor y la visita del ejecutivo Abdullah Goum, que presenció el entrenamiento y departió con Ferreira unos minutos. Destacar la novedad del portero fichado por el filial, Paul, en un grupo en el que Wellington y Toribio trabajaron aparte con el recuperador Rafa Mondragón, no jugando el partidillo a tres cuartos de campo que compuso básicamente una primera jornada en la que el balón se erigió en principal protagonista.